Gracias por continuar con nosotros lo que les habíamos ofrecido, defensa personal y es que nosotras las mujeres tenemos que estar siempre listas por ahí cuando ocurre algún inconveniente o cuando estamos en situación vulnerable o de peligro. Para eso estoy ya con mis invitados, está con nosotros Ángel Bustamante, es el coordinador zonal 6 del Ministerio del Deporte. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido. Gracias, felicitación. Nosotras felices y encantados. Y también estoy acá con los protagonistas que son los que van a realizar esta... Pues primero nos van a... a ver, vamos a hacer una capacitación más o menos y obviamente con este proyecto ellos van a ser ahora quienes nos indiquen los pasos y también obviamente los movimientos necesarios. Estamos con Carlita Estudillo, bienvenida Carla, ella es cinturón negro y capacitadora nacional de este proyecto y tenemos a Carlos Tenezaca, cinturón negro de judo, tercer dan y capacitador del proyecto. El proyecto se llama Segura de ti misma, así es que Ángel, a ver si es que me comentas un poquito acerca de cómo es que se ha pensado justamente para este proyecto. Bueno, este proyecto es con responsabilidad social, va anclado a nuestra constitución y a la ley del deporte. Usted sabe que hay situaciones vulnerables, especialmente ahora, seguro de ti misma, las mujeres y la cartera de Estado con responsabilidad realiza este proyecto para el servicio de toda nuestra sociedad, especialmente a los lugares vulnerables. Perfecto, y entonces las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que hacer chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora mismo? Ustedes nos van a ir indicando. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros como Ministerio del Deporte, como dijo el coordinador, este es un proyecto emblemático, ¿no? En donde las protagonistas o las beneficiarias son las mujeres. El día de hoy vamos a hacer unas tres situaciones en donde una mujer en su vida cotidiana puede estar expuesta. Entonces, empezamos. A ver, entonces, nosotras como mujeres vamos por ahí por la vida tan felices y contentas hasta que nos encontramos, no sé, con un maleante, con un, por ahí un acosador, en fin, entonces obviamente tenemos que estar preparadas. Yo creo que yo como hombre, si me puedo abrazar por acá, por acá, por acá, que comúnmente puede pasar, ¿no? Exacto. Yo la abrazo acá o acá. Yo siempre voy a controlar, sí, esta es la que se les explica a las chicas y tenemos técnicas de ayuda, este técnico se llama O-Gosh, entonces yo voy a abrazar la cadera de él y voy a alar el brazo, ¿sí? Y de aquí, y de aquí, voy a proyectar. Ay, ya. Y esto siempre controla el brazo y yo aquí ya tengo el control de él, entonces tengo ya aquí, la mantén, el control de él, así, y voy a finalizar con una palanca de brazo. Dios, ¿cómo hacemos todo eso? Si es que nosotros no nos enlapa o que así sea. Bueno, en esta técnica, como dijo mi compañera Sema O-Goshi, hay ciertos elementos, primeramente las beneficiarias le estamos enseñando a caer, ¿sí? Ya. Como vieron, yo tuve que caer, hay una técnica de caer, y las caídas no solamente nos sirven para este caso, sino también para la vida cotidiana. Bueno, las mujeres o los hombres no sabemos caer, nos podemos lesionar las muñecas, la cara, entonces le estamos enseñando caídas a todas las direcciones, adelante, atrás, a los lados. Obviamente ahorita nosotros vimos una, pero no nos fijamos ni no nos detuvimos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarse caer, ¿de qué manera? De espalda, de glúteos, ¿cómo? Bueno, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Siempre empezamos con ejercicios específicos, ¿no? Bueno, siempre hacemos una semejanza como cuando somos niños, primero empezamos a gatear, ya vamos caminando, entonces vamos por etapas, es un proceso. Es igual como vamos a enseñar a todas las beneficiarias, entonces empezamos con un proceso de caídas, ¿sí? Con ejercicios específicos que son para llevar a las técnicas de judo, entonces para poder empezar con todas las proyecciones, con todo lo que son entrangulaciones, inmovilizaciones, hasta el momento de en qué momento tengo que tapear o hasta qué momento puedo mantenerle en una palanca de brazo, en una entrangulación. Entrangulación. Perfecto. Entonces es un proceso. No es que de una ahorita nos van a decir, así tienes que caer, es un proceso, pero yo por ejemplo veía, claro, como tú dices, un ladrón se te acerca de pronto por acá atrás y haces todos los movimientos, pero si está armado, ¿yo qué hago? O sea, si tiene un cuchillo, si tiene un arma, ahí ya se vuelve mucho más peligroso. Bueno, nosotros le estamos enseñando cómo actuar en una situación complicada. Obviamente si está con un cuchillo ya corre riesgo la vida de la persona. Obviamente la mujer tendría que ceder a toda mi celular, pero tampoco hay que precautelar la vida de la beneficiaria, en este caso la chica. Pero si es que estas técnicas son en momentos específicos, por ejemplo, cuando le abrazo. Ahorita vamos a explicar otra técnica en cuando la mujer está abajo y el hombro está arriba. Ya, perfecto. A ver. ¿Hay casos en que el hombre puede estar acá? Exacto, puede ser pronto una posible violación. No, exactamente. El hombre está acá y el hombre lo primero que va a ser, el hombre en este caso el agresor no va a estar su atención a ella, va a estar con el miedo de que quien me ve. Entonces no va a estar al 100% acá. Y ahí es donde la mujer tiene que serenarse, controlarse y ella aprovechar la situación. Es decir, seducirlo. Y una vez el hombre como que cede, cede y ella va a actuar. Ah, perfecto. Vea. A ver, entonces. Entonces, cuando estamos en esta situación, nosotros tenemos una técnica que primero ya tenemos una guardia cerrada, como ven acá mis piernas. Ya. Entonces mantengo la guardia cerrada. Si es que él está con sus manos aquí, entonces yo puedo subir mis manos y apegarle hacia mí, ¿sí? De aquí tenemos ejercicios específicos, como explicábamos, que es una salida de cadera. Ahora, entonces hago mi fuga de cadera, ¿sí? Saco mi cadera y subo mi pierna, ¿sí? Cuando subo mi pierna, aquí ya tengo un control, ¿sí? Entonces, si es que él quiere subir, ya no le permito porque yo estoy controlando. Ah, ya. Haces como un candado con el brazo y con la pierna. Entonces, yo estoy controlando a él la situación. Ahora. Él no puede. Él me quiere golpear o algo, entonces yo puedo aquí controlar, ¿sí? Yo controlo aquí. Ya tengo un gancho, estoy controlando siempre la situación de él. Si es que él busca salir, entonces yo simplemente voy a girar. No me lo maltrates mucho, pobrecito, eso es una demostración. Aquí él ya no tiene opción a salir, entonces yo estoy controlando. Aquí incluso, si es que tengo acceso a un celular, yo puedo llamar, puedo pedir auxilio. Ahí la estás deteniendo y tú literal no te puedes mover, o sea, porque uno dice la fuerza del hombre siempre es más que la mujer. Sí, sí. Entonces, acá igual yo puedo controlar, siempre puedo controlar acá. Ya con el brazo. Acá ya tengo una palanca de brazo, ¿sí? O puedo seguir controlando aquí, ¿sí? Y con eso ya gritas o como tú dices, puedes... Puedo pedir auxilio, ¿sí? Entonces, es muy difícil que él pueda salir de aquí. O a veces no podemos comparar la fuerza del hombre, ¿no es cierto? Pero siempre nosotros le explicamos que la técnica puede superar esa fuerza. Entonces, si es que él a lo mejor tiene un acceso a subir, salió. Entonces, yo tengo otra opción, que es un triángulo, ¿sí? Aquí estoy estrangulando. El pobrecito, sí, ya basta. Dios mío, lindo. Uno dice, claro, parece hasta sencillo, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, yo hoy voy a practicar con mi esposo. Estoy excelente. Voy a decir, a ver, voy a practicar lo que me dijeron por si acaso, ¿no? Bueno, tenemos otro, me parece, ¿no es cierto? Porque ya estamos con el tiempo. Sí, bueno, estas son técnicas, las resumimos, ¿sí? Las técnicas parecen difíciles, pero no lo son. Hemos hecho con personas flaquitas, gorditas, de todo tipo, grandes, chiquitas. Y es cuestión de ángulo. Es cuestión de ángulo y las enseñanzas, las bases que nosotros demos, van a ser el fruto de una buena técnica. Ya, perfecto. Ahora, justamente, esas técnicas, por favor, Ángel, si nos comenta, las beneficiarias, ¿cómo pueden acceder? ¿De qué manera podemos acceder? Bueno, es importante dar a conocer también cómo sufre nuestro país. Más de 3 millones de personas tienen dificultades en edades de 15 a 65 años, han tenido problemas de violencia y de violencia sexual inclusive. Entonces, por eso es que la cartera de Estado, con responsabilidad, el objetivo principal es enseñar estas técnicas, que los usuarios acudan a nuestros puntos de entrenamiento y puedan ellos estar, prevenir, prevenir y precautelar su seguridad. Tenemos nosotros alrededor de 6.400 personas en todo el país que diariamente estarán trabajando, estarán entrenando con judo. Judo es un deporte que realmente tiene estas bondades, que bien lo dicen sus entrenadores. Tenemos Carla, en este caso, y Carlos, que es bicampeón panamericano, y Carlita también, que es a nivel internacional. Ellos pueden acudir a dónde. Tenemos en Cuenca, Colegio Manuel J. Caña. Ya. Tenemos en el Complejo Deportivo de Totora Cocha, Colegio Técnico Salesiano y la Universidad de la SUAE. Muy bien, ahí entonces, por favor, a preguntar acerca de estos cursos. Tenemos que dar paso ya a la tía Marle, pero a ver si es que mientras yo estoy por ahí haciendo una recomendación, ustedes nos indican el siguiente paso, digamos, que podemos hacer en caso de defensa personal, ¿sí? Entonces, quiero comentarles que ustedes pueden ir a Clínica Veterinaria WAF si se trata de sus mascotitas. Por favor, a ellas tenemos que cuidarlas de la mejor manera. Y además que en WAF están siempre apoyando la tenencia responsable de animalitos de compañía, en este caso, las mascotitas. Perritos o gatitos. Necesita vacunarlos o necesita comprarles alimento, por favor, vaya a WAF. Recuerde que ellos están también en Facebook como WAF Clínica Veterinaria para mayor información. O, si no, en el sector del cementerio. Ahí están en la WA Pondelic. Y también, obviamente, para siempre estar atentos de sus mascotitas. Bien, chicos, vamos con el último entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, esa es una situación en donde puede pasar, en donde el hombre le puede estrangular a una mujer desde por atrás. Ya. Entonces, la mujer aquí puede bajar su centro de gravedad y hacer la siguiente técnica. Perfecto. Nos quedamos entonces con ustedes mirándolos mientras le damos paso a la Marley. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Creo que sigue echando.